No saben que tan mal lo pueden... También estuvimos conversando con Zulma Mastroianni, la escritora pandense que organizó hace ya varios meses el concurso literario Armonía Somer aquí en nuestra ciudad. Ahora se dio la entrega de premios, participaron muchos niños, también participaron muchos jóvenes y muchos adultos. Y estuvimos conversando con ellas para conocer cuál fue su experiencia en la creación de este concurso, la participación de los niños en especial de tantas escuelas que se hicieron presentes con sus trabajos, y la importancia de invitar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a animarse a escribir, a escribir sus cuentos, a contar sus experiencias, porque eso es algo bueno que les hace el poder compartir y crear nuevas historias. Zulma, el primer concurso literario organizado aquí en nuestra ciudad de Pando. Contanos un poquito la historia para recordar a nuestros amigos. Sí, bueno, primer concurso literario, primera feria del libro, primer encuentro de escritores, como verán el Día del Escritor, que es el 6 de noviembre. No se pudo hacer el 6 de noviembre porque coincidía con otras fechas, pero era reflotando el Día del Escritor porque hace 25 años que se formó eso como Día del Escritor el 6 de noviembre y nunca más, se hicieron dos reuniones y nunca más se habló del Día del Escritor uruguayo. Entonces, yo como me enteré el año pasado de que era el Día del Escritor, fui al Ateneo y era justo el Día del Escritor, yo dije, bueno, esto no puede ser que nadie lo sepa. Entonces quise hacer dos cosas juntas. Se me puso en la cabeza que había que marcar el Día del Escritor, que el año que viene posiblemente sea ese mismo día que se haga el concurso literario, que se entreguen los premios, y aparte hacer un concurso literario con el nombre de Armonía Sommer, escritora nacida en Pando, que ejerció como docente de primaria en Pando y que tampoco muy poca gente la conocía. Inclusive yo no la conocía hasta hace tres años, que fui a un taller literario y hablaron de Armonía Sommer y empecé a buscar cosas de ella y me di cuenta que era pandense. Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno donde no me pertenecen las caras, ni los gestos, ni la música triste del campanillero que me vende los claveles rojo fuego. No sé si es el verano, no sé si es el frío, no sé si es el frío, no sé si es el frío, no sé si es el frío. Y entonces yo quise refrontar esas dos cosas. Armonía Sommer cumpliría cien años el año que viene. Es mi cielo en el infierno por tus ojos, que se clavan en mis ojos, como si fuera el espejo. Y es que otra vez estoy pensando en ti. El Día de Escritores es como un día especial para ayudarnos a caer en la cuenta de la riqueza de esta profesión, ¿no? De la escritura, de la escritura que ayuda tanto, por ejemplo, bueno, al que le gusta, por supuesto que al que no le gusta. A mí me sirve como una terapia, porque yo todo lo canalizo por ahí, por la escritura, la alegría, la tristeza. Sirve motivar a los niños a escribir, porque llegaron 60 trabajos y eso es mucho en los niños. Ningún concurso tiene tanto, pero yo hice 40 visitas, ¿viste? Dejando fotocopias de las bases en todo, en tercero, cuarto, quinto, sexto. Y ahora que salieron ganadores, uno por escuela o dos, cuando eran buenos los cuentos, vinieron a clase todas juntas a acompañar a su compañero. Lo alengaban cuando subió al escenario, cuando recibió el premio. Eso me gustó, fue la parte que más me gustó, ver las escuelas ahí, ¿viste? Y los niños. Y eso va a motivar que para el año que viene muchos más van a escribir. Los chicos que ganaron me contaron que después cuando regresaron a la clase, todos los felicitaban, les hicieron leer los cuentos, leyeron los cuentitos que se les habían regalado, que a todos se les regaló Ronda de Duendes, y Aventulandia de Nazareno Aicardi, el niño que escribe, de Pando, que sacó un librito, que ganó un concurso y ganó también acá, un premio acá en la Armonía Soma. Primer premio en cuento, obra 1827, autora Rosana Alicia Aicardi Caprio. Y como la tenemos paseando por, presentando su libro en Brasil, su esposo acá, representante de ella, va a recibir el premio. Arriba, Jorge. No, madre, me contaban que lloraban algunos cuando dijeron que tenían premio. El premio, yo siempre se los digo, ¿viste? No es ser el mejor del mundo ganar un premio literario. Yo ahora el viernes tengo que ir a buscar un premio en pluma de plata de San José. Hace tres años que escribía y nada, ¿viste? Este año, ¿viste? Saqué el tercer premio. Los premios no significa ser el mejor, ¿viste? Porque gané un premio ya, no leo más, no hago más nada, soy un crack. No, no es así, ¿viste? Es simplemente que con el criterio de ese jurado, de esas cinco personas, consideraron que por algún motivo ese premio era el mejor. O porque era muy original, o porque dejaba un mensaje, ¿viste? Y entonces por eso lo eligieron. No significa que el que no ganó, uy, no sirvió lo que hizo, ¿no? Por algún motivo no llegó a poder ser el ganador. Acá no hubo primero, segundo y tercero. Yo lo quise, ¿viste? Que los niños tuvieran eso de yo el primero y vos el segundo. Entonces traté de ver cómo hacía, ¿viste? Para que no tuvieran esa cosa que los pusiera como con mucha competencia. Después ya van a tener tiempo de competir. Cuando sean más grandes, en los juveniles, ya van a competir, ¿viste? Ahí hay primero, segundo y tercero. Entonces yo acá puse las piedras preciosas, que en cierto modo fueron los cuatro que eligieron en primer momento los jurados. Bueno, zafiro, diamante, esmeralda y rubí. Y las premias, sí me preciosas, que son una cantidad, ¿viste? Turquesa, aguamarina, ópalo, zafiro, no sé. Bueno, ahora no me acuerdo, pero muchísimas. O sea que se dieron 22 premios en total y completaron todas las demás premios, quedaron todavía. Después se dieron cinco menciones más en los chicos. Dos premios a las escuelas que más participaron y que lo hicieron con la más prolijidad, ¿viste? Que es el Colegio Crecemos, que presentaron todo con las cuatro copias, que presentaron todo prolijo con sus sobres de los datos y la más cantidad de trabajos. Y una escuela de bella unión, Artigas. Ahí tuvieron dos premios que empataron en cantidad de trabajo en las dos escuelas. Cualquier persona puede tener en determinado momento de su vida necesidad de una asistencia en el momento y por un equipo adecuado con la mejor tecnología y el mejor material humano. Cuando nos vemos enfrentados a una situación de emergencia, ya sea en la casa, en el trabajo, independientemente de que tengamos o no alguna patología crónica previa, cualquiera de nosotros puede necesitar esta asistencia en forma urgente y para ello tenemos que recurrir a una emergencia móvil. Por eso el consejo que siempre le damos es tener una afiliación a una emergencia móvil para cubrir esta necesidad que de otra manera no se vería cubierta. Les agradecemos el habernos acompañado nuevamente en este programa. Recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.uy donde de a poquito vamos subiendo los diferentes materiales que vamos elaborando. Nos vemos nuevamente en una semana. Gracias por ver el video.